Música Buenos días, ¿cómo están? Empezando la mañana, son 10 para las 10, es tempranito Bueno, estoy despierta desde las 7 y media, más o menos, un cuarto para las 8 Porque llegó Ricardo del trabajo, tomamos desayuno acostadito Él no se sacó la ropa de mi mente, porque tenía que salir a hacer los trámites Queda pagar la casa y comprar unos medicamentos míos que son más delicados Entonces, ahora ya se fue, porque no quiso que fuera yo Pero ojalá que se nos puedan entregar los medicamentos Porque yo más o menos sé cómo se tienen que pedir, cuáles sí, cuáles no Si es que dicen que no es un medicamento, cómo lo puedo hacer Pero él se ofreció y bueno, le agradezco yo su voluntad Para cuidarme fue, para que yo no saliese a la calle porque hay mucha gente Que le iba a decir, estoy cocinando ya tempranito Estoy cocinando acá un brócoli Acá Estoy cocinando brócoli Puse el hervidor recién para tomar un cafecito descafeinado El toto está acostado, está durmiendo, estoy hablando un poquito fuerte Así que quizás se va a despertar Me va a empezar Anoche me levanté a las 2 de la mañana pensando Porque había el Nicolás colocándose los zapatos Y era que durmió toda la tarde después de que llegó del trabajo Entonces claro, durmió, después se levantó Y lo vi levantándose y dije Hijo, hijo, le hago los panes para el trabajo Y no, pues, no hay que ver, pues Uy, yo estaba comiendo higo, no me había quedado higo No Ay, sí, ya, pues La cosa que, me tomé un tecito y me fui a acostar Volví a la cama y dormí sumamente bien Sumamente bien Pero con la luz prendida porque saben que me da susto Ahí tengo mi cama, como verán Lo tengo ventilando ahí Me lo tengo que cambiar sábanas, todo ese tipo de cosas Pero lo voy a hacer mañana el cambio de sábanas Porque tengo que sacarlas del mueble Y ahí las puedo poner nuevamente Hoy día tengo que lavar ropa Cuando salga un poquito más el sol Porque tengo ropa que quedó colgando de ayer Que estaba húmeda y se me deshó más en la noche Así que ahora, pues, esperando que salga el sol Ya está saliendo el solcito Ahí voy a descolgarla Así que bueno, me voy a... Ay, la palabra esta nunca la puedo decir Me voy a preparar un café Es un problema que yo tengo con... No sé por qué No me resulta, no me sale Miren, ando con el chal que me regaló mi hijo Esta es una pañalita que tengo hace muchos años Y este es un chal que me regaló mi esposo Muy rico Es como de la anita Y es hilo Muy, muy buena Así que voy a preparar un café Voy a ver si es que pueda Lo quedo con una mano Porque yo soy súper inútil para hacer las cosas con una mano Acá tengo el café Y tengo las gotitas Mi amiga Jimena Con la que fui al sur A Villarrica Me trajo de allá del campo Me trajo nueces Ahí está Y me trajo Ahí se ve en la bolsita Me trajo una bolsita de higos De la cosecha de la mamá Así que estoy súper contenta Súper agradecida Porque me mandaron ese regalito Porque ya saben que a mí me gusta mucho Aquí yo me doy vuelta por la luz Para acá me doy vuelta Para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Ahí sí Así que bueno Ahora vamos a preparar No hay caso conmigo Me voy a servir el café Y me voy a ir al living A ver un ratito de noticias De qué es lo que está aconteciendo En Chile y al mundo Así que nos vemos un ratito más Capaz que no esté tomando el café Conversemos O capaz que sea más ratito Cuando llegue Ricardo Así que hasta un minutito más Ya mis chiquillos Aquí estoy en la casa de mi mamá Tuvieron que llevar a mi mamá A hacerse un examen A lo que es la plaza de Maipú Que es un caos La plaza de Maipú Lleno, lleno de gente Pero tenían que llevarla Así que yo vine a cuidar Hoy día al Gustavo En la tarde Siento un ruido por ahí No será el Gustavo que está Ah Bueno La cosa es que Voy a estar acá Hasta que llegue Hasta que se desocupen Y no sé qué hacer Porque si está todo hecho acá Eso sí Me tenían almuerzo Porque habían almorzado Primero a ellas Tempranito Así que llegué a almorzar yo acá ¿Qué comía? A ver Fideos Con una salsa bien rica De carne con salsa ¿Qué más comí? Ensalada de ¿De qué era? De Tallitos de acelga Ahí está el Gustavo Ahí está el Gustavo Cuidado Gustavito Cuidado Cuidado Muevecito Bueno La cosa es esa Así que De ahí nos estamos hablando En un ratito más Bueno El Gustavo se fue a jugar Estaba entretenido Y con su tableta Jugando Así como les decía Eso fue lo que almorcé Bien rico Después me tomé un té Con un poquito de Unas gotitas De daily gotas Y nada más Y quedé muy 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 bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Que como no estoy en mi casa No sé qué hacer acá en mi casa Ah, dije todo lavado Todo ordenado Quedó en la casa El Toto Que está esperando un paquete Que yo le encargué Que me encargara Así que está esperando un paquete Y antes de salir Me tomé un milo Calentito Para no tener frío En todo el día Así que tengo los pies calentitos Y el cuerpo bien bien Tibiecito Así que no tengo frío Bueno, espero Y espero que estén bien Espero que estén muy bien Con sus familias Que tengan trabajo Que todos estén bien En el país que ustedes estén En cuanto a la salud Que no tengan ningún familiar enfermo Que es lo más importante Y bueno, y ustedes también Tienen que cuidarse Tomar las precauciones necesarias ¿Sí? Por toda la contingencia Que estamos pasando a nivel mundial Eh... Mi mami Tiene que hacerse el examen No sé Yo creo que voy a llegar Como a las 5 Y ahí llegando ella Yo me voy a la casa Porque tengo que llegar A comprar el pan Sí O le digo al Toto Que lo compre En la cocina En mi casa Estoy preparando Miren que rico Una rica masa Una rica, rica masa Esta masa Es para una sopa de pillas Para mi familia Así que cuando las tenga listas Las esté friando Les voy a mostrar ¿Ya? Nos vemos en un ratito más Esta no me queda muy redondita Pero Miren esta de acá ¡Ay! Me quemé Ahí No me queda redondita Bueno chiquilla Aquí estoy Poniendo Ya la sopa de pillas En el aceite caliente Con mucho cuidado Ahí ¿Ven? Miren que rico Ahí tengo algunas listas ya Mirko ya probó una Está bien buena Sí Y... ¿Qué le iba a decir? Está avisando a Mirko Que me enfocara Esta sopa de pillas La receta de esta sopa de pillas Se las voy a dejar abajo En la cajita de información Que son sopa de pillas Con zapallo Ya por si no las saben hacer Yo les dejo el link Ustedes van al link Y van a llegar al video Donde se está explicando Por ahora Sería lo último Que voy a hacer En el vlog de hoy día Espero que lo hayan disfrutado Que se hayan entretenido Y nos estaríamos viendo En otro video Pero primero Si les gustó el video Les pido que me regalen Un dedito like Que se suscriban Y que me dejen Algún buen comentario Así que Besitos Y bye bye Miren las sopa de pillas En kakarita こんなенко Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.